Hola y bienvenidos a El Picalibro. Hoy quiero comentar sobre la reciente decisión de la Academia de Ciencias y Arte Cinematográfica de los Estados Unidos. Es decir, la que se encarga del Oscar y cuando me refiero a Academia la pongo entre comillas. Pero aquí lo relevante es que desde el 2024, si tú quieres ser tu película nominada a Mejor Película del Año, debes de cumplir con por lo menos dos de cuatro estándares de contratación específica. Y eso es malo para la calidad, para la representatividad o para el futuro de unos premios que ya hace mucho tiempo venían en decadencia. Creo que esta es la decadencia final o las patadas de ahogado, que se podría decir, de un premio que ya perdió relevancia comercial o credibilidad. Pero voy a explicar por qué es relevante entender lo negativo de esto que parece positivo. Primero, voy a explicar rápidamente en qué consiste estos cuatro estándares, que son nuevos y que, por cierto, después del 2025 se aspira que se vayan colocando en más categorías, no solamente en la de Mejor Película del Año, sino en otras categorías que podrían ser Mejor Guión, Mejor Música, etcétera, etcétera. Resultan en los colocados letras A, B, C y D. En el A se requiere que por lo menos uno de los actores principales pertenezca o al sexo femenino, que sea mujer, que tenga alguna orientación que no sea íntima, digo, una orientación íntima que no sea, pues, que le gusten los opuestos, sino, es decir, que no sea hetero, sino que sea otro tipo de gusto íntimo. Lo que per se me parece contrario al mismo concepto de intimidad. Digo, ¿por qué debería de evaluar más o diferente a un actor que le gusten los iguales que a uno que le gusten las diferentes? No cuadra desde el punto de vista no solamente de justicia, sino de, pues, de trato a las personas. No le veo la relevancia, pero ya vamos a ir un poco más sobre esto de nuevo. Continuando con la categoría A, no solamente que uno de los actores principales tenga que ser o de una pigmentación de piel diferente a la blanca o de un gusto particular diferente a, pues, la heterosexual, o que no tenga alguna habilidad, es decir, que tenga algún tipo de discapacidad física o que pertenezca a una minoría racial, que aquí viene el concepto. O creo en las razas y los separo, o no creo en las razas y no puedo estar a favor de este tipo de discriminación por algo que no existe. Es decir, o creo en las razas o no creo en las razas. No hay otra opción. Digo, o te trato como persona independientemente de otras categorías, o te trato diferenciado por categorías naturales que tú no escoges. Esas son las dos opciones que tienes. La academia ha decidido ser discriminadora. Y ahorita voy a explicar por qué esto es malo y por qué esto hay que rechazarlo en cualquier punto donde esto existe. Por supuesto, también me dice que los actores secundarios, el 30% tiene que pertenecer a cualquiera de estas categorías. También sucede lo mismo con la trama o la temática. Debe ser relacionada a alguna de estas categorías diferentes para que quede claro a hombre, blanco y hetero. No puede ser eso. Ahora, lo mismo pasa en el caso de lo que se llama estándar B. En este caso están solicitando que al menos el 30% del personal interno, es decir, de los jefes directivos de creación, guiones, etc. Es decir, el 30% de tu personal de dirección y supervisión sea una de estas categorías. También me está diciendo que este 30% puede darse en el equipo general o en algunos puntos relevantes o cargos relevantes. El estándar C tiene que ver ya con pasantes y con desarrollabilidades. Si yo tengo pasantes y pasantías remuneradas, tiene que pertener a este grupo. Y por supuesto, también debería de tener programas que ayuden a este grupo solamente a desarrollarse. Estos son elementos del estándar C. Y el estándar D es el más corto para la publicidad, marketing, distribución. Es decir, todo lo que tiene que ver con publicidad y marketing debe incluir también a cualquiera, a una persona con cualquiera de estas categorías. Es decir, aquí lo que estamos hablando son cuatro estándares de contrato. El primer aspecto negativo es que esto, llamándose inclusión, realmente no son más que políticas de exclusión. ¿A qué? ¿Por qué? Lo aclaro rápidamente. Porque si mi película es 100% china, yo dije voy a contratar solo chinos y solo hombres chinos y además solo hombres chinos y heteros puede entrar a la categoría de mejor película. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de una raza, una minoría de representación, etcétera, etcétera. Es decir, que si estoy hablando realmente de inclusión, yo debo incluirlo a todos, sin exclusión. Ni siquiera de los blancos, hombres y hetero. Si yo digo, puedes entrar con una película 100% femenina, hecho totalmente por mujeres y además con todas esas mujeres que no haya ni una sola hetero. Entonces puede entrar. Yo no estoy haciendo inclusivo, estoy siendo excluyente. Digo, mira, si tienes esto, puedes entrar. Pero si haces eso al 100% siendo hombre, blanco y hetero, no puedes entrar. Oye, aquí yo lo que estoy es excluyendo a un grupo, porque si fuera inclusivo, no excluyo a nadie. Te diría, mira, si tú haces esta película, tienes que encontrar, aunque sea tu pasante, y el jefe de publicidad tiene que ser blanco o hetero o hombre. Pero no es esto. Por consiguiente, estas políticas, en vez de tratar de crear realmente una mayor compenetración, lo que están premiando es una mayor exclusión. Exclusión de un grupo que para estas personas son sin criterios reales, son los más beneficiados hoy. Y el segundo aspecto, por lo cual creo que es muy relevante este cambio, es que simplemente han dejado por fuera a cualquier película que sea excepcionalmente buena, que no cumpla con criterios de contratación que la academia considere buena. Es decir, lo que me está diciendo, miren, puede ser que haya en el cine, a nivel mundial, en las plataformas de streaming o en cualquier lado, unas películas que sean las mejores expresiones artísticas. Pero si no cumple con los aspectos contractuales, es decir, si es demasiado blanca para mí, simplemente no entrará. Si es demasiado masculina para mí, simplemente no entrará. Conclusión. La decadencia de los Oscars empezó hace mucho tiempo, sobre todo por falta de credibilidad. Pero con esto, que son condicionantes políticas, se acaba ella misma de excluir una serie de películas que no cumplan con aspectos contractuales, que nada tienen que ver con las representaciones de arte cinematográfico. Nada. Sino con contratos. Bueno, es todo por hoy. ¿Qué piensas tú de estas nuevas políticas que acaba de colocar la academia, la que se encarga de los Oscars? Y si esto realmente va a terminar de hundir la reputación de estos premios, que ya hace mucho tiempo, pues creo que no hacen mayor diferencia en el mundo del cine, o por lo menos de los que compramos películas para ver, o vamos al cine a ver. Y, por supuesto, el futuro. ¿Creemos o creen ustedes que el Oscar, como referencia del cine, está muerta? O mejor, ¿creen incluso que la industria del cine como la conocemos está muerta? Estas te las dejo para que me des tu opinión aquí abajo. Y si efectivamente coincides en que esto no son políticas de inclusión, sino políticas de exclusión a un sector. Dicho esto, pues, quiero agradecer a mis Patreons que precisamente me ayudan a sostener este canal. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Si has llegado hasta acá, muchas gracias. Quiero invitarte a que conozcas mis canales secundarios, el Capitán Cultura y el Picalibro 2. Igualmente ya a YouTube, a esta altura, debes estar colocando dos videos por acá que he hecho anteriormente en este canal y que pueden ser de tu interés. También te invito a que te suscribas, a que me sigas en mis redes sociales. Instagram con el nombre El Picalibro. En Twitter también con el mismo nombre El Picalibro. Y en Facebook creo que también se llama El Picalibro. Eso es todo por hoy, entonces. Zapere aude. No dejes que los demás piensen por ti. Y nos vemos pronto. Hasta luego.